Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine tú no estabas Baby Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Más tarde vamos a enloquecer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas Baby Dime qué quieres Sin reproche Que suena hasta el lado de ese broche Vamos a la oscura Hasta las doce Ay, sí que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Tú tomas tequila, yo voy con rebajo La pasamos buena, te gusta el relajo Y de semillete yo cargo un fajo Vamos a tomar toda la noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junta en nuestro cuerpo Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer Enloquecer Es que se nota Nada se nota Enloquecer Oh, 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 oh